¿Cómo van con estos ejercicios? Amigos, ¿cómo van con estos ejercicios? Bueno, hoy nos inventamos otro circuito simplemente con tres palos de escoba sobre ponerlos sobre las sillas y que ellos salten. Este es un ejercicio muy chévere cognitivamente que como ya hemos visto les gasta mucha energía y los tiene activos en estos momentos de estresa física y de mucha conexión con nuestro perro. Es muy importante hacerlo con mucha paciencia y en modo de juego, no estresarnos ni cuando nos estresemos paremos el juego. Vamos a dar un paso a paso, hay que irlo haciendo poco a poco, entonces empezamos primero con el primer salto. La idea es empezar con el palo siempre abajo, primero, para que ellos pasen. Y le damos un comando, arriba, y le empezamos a dar el comando. Muy bien, le damos al otro lado. Y vamos subiendo la altura del palo. Vamos, arriba, arriba. Muy bien, ¿verdad? Ya vean que ellos lo valen haciendo bien. Es muy importante hacerles mucha fiesta, como mucho juego y felicitarlos mucho. Y vamos aumentando la altura de los palos. Cuando ya tengamos esto claro, cuando el comando esté bien interiorizado, podemos ir poniéndolo nosotros para que se vuelva un circuito y ellos terminen saltando. Entonces nos van contando cómo les va. Cualquier duda, pues escriben. Nos pueden mandar los videos para que nosotros vayamos corrigiendo de siempre algunas cosas importantes. Y la idea es que terminemos haciendo el circuito. Ahí nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!